Si hubiésemos preguntado a cualquier barcelonés de principios del siglo XX dónde está el barrio gótico, nadie te habría indicado cómo llegar, porque nunca existió. El barrio gótico de Barcelona es hijo de la construcción de la Vía Lalletana y fue construido durante el siglo XX. Incluso su nombre también es una creación moderna, ya que tradicionalmente el espacio era conocido como el barrio de la catedral. Esta es su historia. Aunque en teoría los monumentos históricos nos remiten a épocas pasadas, en muchos casos han sido fabricados recientemente. Como dice Santiago Tarín, la historia se construye, se manipula, se distorsiona y se adorna, dependiendo de quién la escriba y cuándo la escriba. Un ejemplo de recreación histórica lo tenemos en París, sin historia medieval urbana. Las recreaciones contemporáneas satisfacían al visitante tanto como si fuesen originales. En las exposiciones universales europeas ya se había ensayado con gran éxito el recrear recintos arquitectónicos que remitiesen a la historia de la ciudad organizadora, como sucedió en las exposiciones de París, de Budapest, de Milán o en la misma Barcelona, que para la celebración de la exposición internacional de 1929 se edificó el pueblo español. Eugène Violet de Duc fue el que estableció las pautas en Francia sobre cómo se deberían restaurar los edificios medievales. Su método fue aceptado en el resto de Europa. El catalanismo político copaba las instituciones catalanas de principios del siglo XX, el ayuntamiento, la Diputación y la Bancomunitat. El 1 de abril de 1908, a instancias de la Liga Regionalista que había ganado las elecciones municipales de Barcelona, se fundaba la Sociedad de Atracción de Forasteros. Su junta directiva estaba formado por algunos dirigentes del partido, como Puig y Parc, Durán y Ventosa, Prat de la Riva y Cambó. El alcalde de Sant Lleig era el presidente. Su objetivo era lo que hoy llamaríamos una operación de marketing urbano, transformar una ciudad provinciana y mal comunicada en una metrópolis cosmopolita de primer orden, con el objetivo de atraer turismo internacional. Era necesario crear espacios simbólicos para la identificación colectiva como nación, como se había hecho con la reconstrucción del monasterio de Ripoll y la del monasterio de Montserrat en su milenario. Ramón Rucabado, economista, escritor y polemista católico, defendía la idea de rehabilitar el entorno del aseo, creando un barrio de inspiración neogótica. Joaquín Folky-Torras afirmaba que la reconstrucción monumental era como la reconstrucción de la patria. Adolf Florenza era de la misma opinión y no tuvo ningún problema en admitir que el barrio gótico no existía. Era sólo un eslogan turístico. Agustí Durán también afirmó que nunca hubo un barrio gótico, si un barrio barroco o renacentista. Las únicas construcciones verdaderamente góticas eran las atarazanas, el salón del Tinell, el interior de la catedral, la capilla de Sant'Águeda, la casa Pialmoina y poca cosa más. Y Puig y Cadapac decía, las calles de Moncada y Mercadés están pidiendo convertirse en las calles de Nuremberg, Brujas o Florencia. Barcelona puede ser, en unos cuantos años, una Bruselas meridional. Esa gran Barcelona soñada tantas veces. El macroproyecto constaba de tres partes. La restauración de los restos conservados, trasladar los edificios a preservar piedra a piedra hasta el nuevo destino y armonizar el entorno con elementos neomedievales. Había que tirar las casas vulgares, eliminar las aceras, cambiar los adoquines por anchas losas y eliminar el tráfico rodado. Se documentó todo el proceso y se decidió conservar los elementos arquitectónicos más interesantes en unos almacenes municipales hasta darles un nuevo uso. La fachada de la catedral se había dejado sin acabar y la burguesía de finales del siglo XIX, como había sucedido en otras ciudades europeas, se propuso concluirla. Manuel Girona, el banquero y político conservador que llevó a ser alcalde de Barcelona, quiso hacerse cargo del pago de sus obras. El 10 de marzo de 1908 comenzaron los derribos de los barrios afectados por el Plan de la Vía Lalletana, que dejaba dividido en dos el centro histórico. Entre los edificios que se perdieron estaban el Palacio del Marqués de Monistrol, el Palacio del Marqués de San Manat, el Convento de San Sebastián o el de San Juan de Jerusalén. También desaparecieron muchas calles y callejones, como el Arc de la Glòria, de las Madalenas, la Calle Graciamat, Batea, Consulat, Arc de las Filateras, la Calle del Fundet y la Calle y la Plaza de l'Oli. La Calle Avellana o Mirandell. Las obras de monumentalización empezaron en 1927. Sufrieron un parón durante la Guerra Civil y acabaron definitivamente en los años 70. Viendolo desde nuestra perspectiva, todo parece maravilloso. Pero para los barceloneses de la época no lo fue tanto. Los vecinos del barrio de la Catedral fueron los grandes perjudicados. Muchos tuvieron que cambiar de domicilio ante el aumento del valor inmobiliario del suelo. La prensa publicaba, Barcelona ha pensado poco en los barceloninos y más en el foraster. Durante los años 20, la Diputación comenzó a restaurar las Casas de los Canongos, un conjunto de origen medieval que se encontraba a espaldas de la Catedral. Juan Rubió Ibellbé, Ramon Rabantós i Jerónimo Arturell. Se encargaron del proyecto con la intención de darle el aspecto de casa catalana, como tal vez algún día debía haber tenido. El proyecto de Marturell se basaba en los estudios de Pucci y Catafal, reconstruir con elementos salvados tras la apertura de la vía layetana. José María Milay Camps, presidente de la Diputación y abuelo de la periodista Mercedes Milá, mandó rehacer el proyecto introduciendo elementos propios del gótico nórdico. Las actuaciones en la Plaza del Rey se encaminaron a mantener su antigua estructura, pero eliminando los elementos arquitectónicos originales disonantes para sustituirlos por otros más apropiados. A la Plaza del Rey fue a parar la Casa Padallás de la calle Marcadés, que al abrirse la vía layetana fue desmontada piedra a piedra, eliminando los elementos discordantes, añadiendose otros nuevos para recrear un depurado estilo gótico civil. Desde 1943 es el Museo de Historia de la Ciudad. En el Palau Royal se restauró el Salón del Tinel y se retocó la fachada para darle la apariencia que podría haber tenido en el pasado, añadiendole rosetones y ventanas coronelas. El portal neoclásico fue eliminado de la construcción para resituarlo en la actual entrada del Museo Marés, reinterpretado en 1948 con restos de antiguas casas señoriales y algunos retoques de apariencia antigua. Del edificio del Centro Excursionista de Cataluña de la calle Paradís se ocupó en 1922 Luis Dumén aquí Montané, que le lavó la cara a base de ventanas coronelas, almenas y merlones. Pau Milay Fontanals había sugerido hacía más de medio siglo crear un puente que uniese el Palacio de la Generalitat y la Casa de los Canongas. El arquitecto de la Diputación Joan Rubió y Bellbé, discípulo de Gaudí, lo proyectó en estilo gótico flamígero del norte de Europa y se construyó en 1928 de cara a la próxima Exposición Internacional de 1929. A la Plaza San Palimneri se trasladaron dos fachadas del siglo XVI que habían sido desmontadas con la apertura de la Vía Lalletana. Una de ellas era la sede del antiguo gremio de Calderés, de la calle Boria. La otra, el antiguo gremio de Sabatés. También se intervino sobre la muralla romana y sobre los edificios más emblemáticos de la calle Moncada creando fachadas de apariencia medieval. En 1957 se amplió y urbanizó la Plaza Nova. Y en 1959, Adolf Florenza restauró el Palacio Barangué de Aguilar, actual Museo Picasso. Y en 1970 se construyó la fachada del Palacio Pignatelli, actual Real Círculo Artístico de Barcelona, añadiendole ventanas góticas recuperadas. Había nacido el barrio gótico para la admiración de los barceloneses y de los turistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!